¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de diseño de experimentos y continuamos en este tercer vídeo estructurando la propuesta del proyecto DOE. Aquí estamos trabajando con este ejemplo que he titulado Efecto de reemplazar azúcar con stevia e inulina sobre propiedades físicas y cualidades sensoriales de los muffins. En esta ocasión nos vamos a ir a revisar la parte de los métodos que tiene que ver con el análisis sensorial. Pues bien en esta parte del método hay que desglosar paso a paso cómo se va a aplicar la evaluación sensorial o el análisis sensorial. Para ello me he puesto a consultar el libro de análisis sensorial de Pedrero y Pangborg del 1989 y he dejado aquí pendiente de leer el fundamento de la prueba que se llama prueba de análisis descriptivo comparativo que esto me va a permitir hacer o llevar a la práctica la prueba de Kruskal-Wallis para estos datos ordinales de la estadística no paramétrica. Y por otro lado también tengo pendiente revisar pues precisamente cuáles serían los pasos para aplicar la prueba sensorial. Les voy a mostrar por qué no estoy aplicando por ejemplo la de GAO 2016 porque él se fue por un componente multivariado. Entonces eso digamos que es estadística más avanzada. Entonces decidí buscar precisamente esta que aplicamos en la evaluación sensorial de las galletas. Bueno, entonces les voy a mostrar el libro para revisar nada más un cachito de la prueba del análisis descriptivo comparativo. Pues como dicen por ahí mis post tips, tengo que consultar la página 99, aquí estoy en el libro. Y la prueba de análisis descriptivo comparativo pues está aquí y nos dice que su objetivo dice es un método analítico que genera una terminología específica para describir y cuantificar los parámetros de un producto en relación con una referencia. Y cada parámetro se califica en una escala de intensidad que contiene a la referencia. Y dependiendo de la finalidad del estudio sensorial, la escala por utilizar puede estructurarse de muy diversas formas para lo cual a continuación damos algunos ejemplos. Entonces se pone uno a revisar esto que son las recomendaciones de cómo se llevará a cabo. Y precisamente, bueno, nosotros ya habíamos hecho una revisión previa con el proyecto de investigación de las galletas. Y ya sabemos entonces cómo vamos a aplicar. De aquí que decidimos aplicar la escala hedónica de cinco puntos. Aquí se habla ya en particular de las muestras, de los jueces, de las hojas de respuesta, porque hay que diseñar hojas de respuesta. Y en esas hojas de respuesta, bueno, también hay una estructura. Entonces, en este caso, aquí hay ejemplos de las posibles hojas de respuesta. Nosotros nos inclinamos por esta parte que se ve aquí. Las muestras, bueno, nos indican, por ejemplo, que hay que ponerles un código. Y luego, aquí ya estaría la parte descriptiva de la textura. Nosotros estaríamos poniéndola un poquito diferente, pero esto nos dio la idea. Y luego, con el análisis de datos, también nos dan algunas recomendaciones de qué tipo de análisis hacerle a los datos. Nosotros ya sabemos que vamos a hacer análisis de la varianza, la prueba de Kruskal Wallis con las medianas. Y vamos a obtener precisamente las gráficas de caja y bigote. Entonces, este es un libro muy interesante porque trae toda una serie de pruebas. Y vale la pena, entonces, los que estén interesados en el análisis sensorial, darle una primera revisión en general. Entonces, de aquí, de este librito, es que sacamos la idea para aplicar este tipo de análisis descriptivo comparativo. Entonces, cada técnica debe de fundamentarse. Muchas de las técnicas ya están escritas. Entonces, uno tiene que citar la fuente. Y habrá otras técnicas que a nosotros se nos ocurran y somos los propios autores. Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, entonces, vimos esta parte que estaba aquí, este pendiente. Estos de mis post tips que dejo aquí pendientes para ir avanzando. Y ahora les voy a mostrar este de los pasos a aplicar con un diagrama que muestra el mismo libro de Pedrero y de Pangor. Pues, como ven, aquí estoy en otra de las partes de este interesante libro de Pedrero y Pangor. Este es su diagrama que se llama Logística para el Desarrollo de Evaluaciones Sensoriales. Y quiero que vean que, pues, también tiene la técnica, una serie de pasos sistematizados. Aquí están enumerados, empezando con el 1. Y entonces, nos van indicando, por ejemplo, que se identifica el problema. Se tiene el objetivo del estudio problema. Se tiene el objetivo del estudio sensorial. Que eso debemos tenerlo muy claro. ¿Qué queremos del sensorial? Porque basado en este objetivo de lo que queremos del sensorial, es que podemos irnos a esa segunda parte del libro e ir revisando los objetivos de cada prueba que se propone ahí. Identificar aquella prueba que coincida con nuestro objetivo sensorial. Y entonces, pues, se hacen evaluaciones preliminares. Es decir, pues, se pone uno a simular cómo se va a llevar a cabo toda esta parte sensorial. Luego, también hay que diseñar el estudio. Es decir, el análisis sensorial se vuelve también otro proyecto al interior de nuestro propio proyecto. Y se seleccionan las muestras, las muestras de referencia, que en este caso son las muestras control. Se adecúan las muestras, se hace una prueba de ensayo. Y como ven, pues, tiene muchos detalles. Se hace la prueba definitiva, se hace el análisis de datos, etcétera. Entonces, tiene toda una logística, una serie de pasos a seguir también, que vale la pena revisar. Porque muchos de estos pasos son importantes llevarlos a cabo tal como dan las recomendaciones de la técnica para no afectar los resultados del estudio, sobre todo cuando se trabaja con personas. Bien. Entonces, espero que algunos de ustedes se interesen en este tipo de estudios sensoriales. Y bien, después de que en el método hemos identificado, en este caso, me voy a regresar, que está la sección de preparación de los muffins, luego está la sección de la medición de la altura y el color, y luego está esta última sección del análisis sensorial, pues, de todos estos hay que sacar un listado de requerimientos. ¿Sí? ¿Qué se necesita para llevar a cabo todo eso? Entonces, viene esta parte de, que sigue siendo de la planeación, y hacemos todo un listado de todo lo que se requiere. Por eso puse en mi pendiente, hay que obtener el listado del artículo, por ejemplo, solo con las marcas de la región, en el caso de los ingredientes. Y también, pues, hay que tener todo un listado de recipientes que se van a utilizar en la cocina para la preparación de los muffins. Y luego hay que ver qué se va a necesitar para la medición de la altura, para la medición de color, y se va generando todo un listado de lo que se va a necesitar. Y, pues, igual los listados se pueden generar por sección, ¿verdad? Para así saber qué tenemos, qué nos falta, y qué hay que adquirir. Entonces, esto es una parte muy importante, porque muchas veces en las investigaciones, mucho de lo que nos frena es, pues, lo que no tenemos y hay que adquirirlo. Y, pues, muchas veces ahí hace falta el recurso, depende, ¿verdad?, de cuánto sea el precio de eso que falta. Entonces, hay que aprender de todo esto de los proyectos, pues, también está, no solamente la parte científica, sino también está la parte administrativa. Bueno, veamos cuál es la siguiente sección, que es precisamente el análisis estadístico. Y esto de los análisis estadísticos, pues, para datos numéricos, como sería el caso de la altura y del color, entonces, ahí se va a aplicar el análisis de la varianza, la prueba de comparación de medias, de 2K, el nivel de significancia, que es de .05, vamos a trabajar con estas Graphics Plus, versión 5, y la prueba de normalidad, de homogeneidad de varianzas e independencia, como la verificación de los supuestos. Y, entonces, por ejemplo, del artículo de Gao, yo me traje este cachito para mostrarles a ustedes de dónde sale que, por qué voy a usar 2K, bueno, él usó 2K, entonces yo también voy a usar 2K, él usó un nivel de significancia de .05, bueno, pues, yo también voy a usar de .05. La diferencia es que él está usando Minitab, y yo, bueno, lo que tengo a la mano es esta Graphics Plus, versión portable, pero, entonces, esto me va a permitir hacer una comparación de los resultados que se obtengan de este trabajo, si es que se aplica, contra esto que él está poniendo aquí. En el caso de los sensoriales, bueno, pues, me baso en la experiencia que ya tuvimos con las galletas, donde trabajamos análisis de la varianza, la prueba de Cruz Calgualis, y los gráficos de caja y bigote, para obtener las medianas, y poder hacer las otras gráficas donde se representan el resumen de todos los resultados sensoriales. Bien, y entonces vamos a ver que termina la propuesta con el listado de las referencias bibliográficas, que precisamente aparecen desde la comprensión del problema, los métodos en el sistema DOE, el modelo matemático, entonces, aquí tenemos diferentes fuentes. Como ven, el proyecto requiere, precisamente, de hacer una lectura de diferentes fuentes de información para ir construyendo la propuesta. Bien, bueno, con esto termino esta primera parte, para que ustedes puedan construir su propuesta, y quedo a sus órdenes para las asesorías. Ya saben cómo encontrarme, laura.gasos.edu.mx. Que aprendan muchísimo con esta propuesta de proyecto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!